Bienvenidos a un nuevo directo de F1 Manager, bienvenidos a un nuevo drama, a un nuevo directo de, perdón, drama naranja que no sé hablar Pero hoy vamos a cambiar un poquito el horario, ¿vale? Veníamos haciéndolo bastante más tarde, pero hoy a las 5 de la tarde, si no lo sabéis Hay una, bueno, se llama Gameplay Deep Dive, que es como un, bueno, un review, o no, review no Muestran, se supone, parte del gameplay de F124 en el canal del juego Y, pues hablamos un poquito de, no sé, entiendo que creo que hoy toca las físicas, creo que era, no me acuerdo exactamente Pero bueno, van a hablar un poquito del gameplay, y oye, digo, me parece buena idea reaccionar ahí en directo Probablemente también tenga vídeo, ¿vale? En el canal para esta tarde, así que bueno, según reaccionemos y tal, no estaré mucho rato Porque habrá que hacer el vídeo, y nada, mi intención es hacer esto antes, ¿vale? Por eso lo he empezado bastante pronto hoy, el directo Hacer esto antes, y pasamos después a las 5 de la tarde, a ver el, este, vale, la reacción Así que, nada, vamos a darle cañita, hoy toca como bien apuntáis por aquí, toca Imola, un circuito bastante guapo, la verdad No hay sprint, está bien, y menos mal, porque si no sería bastante más largo el tema Así que vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Estamos aquí con Hamilton, con Norris, ya sabéis, McLaren Y vamos a seguir con nuestra pequeña aventura de drama, ¿no? De drama a ver, así que, bienvenidos a todos Los que van a entrar por el chat, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ferri, Josema, muy buenas Rodi, ¿qué tal? Al, muy buenas también ¿Qué tal? Isacito, muy buenas Preguntaban por ahí por lo de la sanción de China, ¿no? Bueno, es complicado, ya, Fernando, van a por él, o sea, yo creo que se puede decir ya tranquilamente O sea, antes podríamos decir, no, es conspiranoico Yo creo que está clarísimo, van a por él muy descaradamente, pero bueno Tendrá que, el hombre no le queda otra que seguir tirando, porque No va a parar de correr como él quiere correr porque la fía sea imbécil, ¿no? Supongo Bueno, gente, vamos a empezar haciendo un par de diseños Porque ha empezado el periodo de ATR, o sea, las horas se han resetado Así que vamos a darle alguna mejorita, ¿no? ¿Qué os parece? Si, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos falta por fabricar Alerón delantero, vale Estamos diseñando uno, creo, ¿no? No, chasis Vale, pues mira, vamos a diseñar Vamos a diseñar un alerón delantero, sí Vamos a hacer varias mejoras, ¿eh? Varias mejoras Por ejemplo Vamos a meterle aquí Uno y... Diez Uno y doce Sí, más o menos O incluso once No, voy a ponerle once 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 horitas Vale A ver, lo que estamos haciendo últimamente con esto de las mejoras Es lo de poner la duración mínima, ¿no? Esto Que nos está funcionando bastante bien, ¿eh? Porque las mejoras están funcionando realmente Vamos a ponerle de una a tres carreras No está mal, yo creo Incluso se puede poner dos Nah, voy a ponerle tres Es que si le pongo el mínimo igual No me dura ni dos Por lo menos que dure tres carreras por lo menos, ¿no? Vamos a darle a la siguiente Y a ver si tenemos suerte con esta pieza Vamos a poner aquí... Voy a poner tres y tres Para que me queden otros cuatro para el siguiente proyecto Sí, vale Hola, Javi, soy nuevo por aquí en Twitch Pero te sigo desde hace dos años en YouTube Un saludo Pues nada, Bryce Bienvenido a los directos Y nada Me alegro que te mola el contenido Vamos a meterle... No sé si apresurado o intenso O sea, intenso no, perdón Normal o apresurado Apresurado serían once días O sea, perdón Treinta y ocho normal Y veinticinco Once días son ímola Veinticinco en apresurado A ver Hombre Sube mucho el precio Hombre, sube bastante el precio, ¿no? Son trece días Veinticinco... Veinticinco de mayo O seis de junio Pues mira, te digo una cosa Vamos a comprobar Veinticinco de mayo Esto es abril No llegaría para... Para esto tampoco Nada, pues entonces le ponemos normal, ¿eh? Porque para este gran premio no llega Así que ya le metemos... Sí, sí Vale, me parece bien Voy a hacerlo así Menos delantero Una Doce Once, perdón La voy a poner equilibrada Yo creo Le ponemos aquí esto Al casi mínimo Tres Y lo que hemos... Veinticuatro ¡Hostia! Es que el veinticu... Sí llega el veinticuatro, ¿eh? Entonces sí que rentaría Llega el viernes Vale, le voy a dar Sí Le voy a dar, le voy a dar Claro, porque ya el viernes sí que la puedes montar O sea, la fabricas en emergencia y listo Otro diseño Venga, otro diseño Vamos a pensar de qué ahora Chasis acabo de fabricar Alero de unantero no Alero de unantero tampoco Pontones Fondo plano Igual Vamos a ir metiendo Suspensión tal vez Puede ser buena Sí, suspensión Voy a hacer lo mismo Voy a poner aquí uno Punto uno Y otras once Vale Y le quitamos peso también Buah, dos, tres carreras Igual Dos, cuatro Vale, está bien ahí Otros tres Normal Dos de junio Veintidós de mayo Hostia, otra vez Gastamos dinero, ¿no? Hostia Vamos a gastar dinero Somos unos condenados Ya, ¿qué más da ya, no? En la altura a la que estamos ya Da igual Vamos a continuar Venga, guerrero Bienvenido Drama dos días seguidos Sí, tuto borciano Bueno, dos días seguidos ¿No fue ayer? ¿No? Fue el sábado, ¿no? Cuando lo hice No me acuerdo ya Muchísimas gracias Pepito Show Por ese prime Tres meses por aquí Con nosotros, grande Se agradece mucho Tira toda la borda Sí, voy a gastar dinero Porque, mira No estamos tan mal de dinero Vamos a seguir ganando Con los buenos resultados Estoy seguro Vamos a continuar Sí, sí, sí Estoy confiado, ¿eh? Me siento fuerte Próximos eventos Revisión de la junta Tiene que estar contenta, ¿eh? Uh, cuidado Fracaso No, no Esto es el 2023 Esto es el 2023 Ahora mismo está Confianza media No es un desastre Está bien Vale En cuanto al calendario De entrenamiento Vale Yo Probabilidad de error Está bastante alta Esa probabilidad de error No me gusta Igual hay que darle Más descansito, ¿no? Quita en gimnasio Quita en gimnasio Bueno Quita en gimnasio No No están tan cansados El problema es que tienen que hacer Menos gimnasio Y más paradas en boxes Coño Liberación de coche Le voy a meter un poco Está bastante mal Y aquí Equilibrada Y le voy a poner Un descansito menos por aquí No Esta no la admiten Qué cerdos, ¿eh? Necesitan descansar ahí, ¿eh? Pues mira No les cambia nada Apenas Aquí Esta es buena Esta me gusta No estáis viendo una mierda Pero no pasa nada Soy yo el que lo está viendo Está bien A ver Gimnasio Probabilidad de error No está muy alta Esta es perfecta Me gusta así Todo azul Maravilloso ¿Tienen descansos ahí? Vale, correcto Para adelante Buenas tardes Pregunto Diferentes hay entre El F1 Manager 22 y el 23 Bueno Son bastante similares Debo decir Hay cambios Vale, yo Ya digo que no me parecen Suficientes a lo mejor Como para Gastarse un dinero Pero bueno Principalmente Este cambio Que acabamos de ver El del calendario De entrenamiento de boxes Eso no estaba en el 22 Es una de las Mejoras en cuanto a gestión De equipo Cambia el tema De contratos Puede fichar a gente No solo para Para el año que viene Sino para el momento O sea Para este año O para el siguiente El tema de contratos cambia El tema de progresión De piloto también cambia Y bueno En pista Es bastante parecido Tiene el tema El nivel de confianza Que cambia un poquito También la dinámica De Del gameplay Pero bueno Es bastante similar Si está a buen precio Yo Bueno Si que lo recomendaría A buen precio Pero bueno Gastar un dinero Tampoco A ver Alerón trasero Hemos dicho Está montado ya En los dos Es un repuesto Lo que ha venido ahí Si Es un repuesto Eso creo que es mejor Verlo en cumulativo Y ponerle el día concreto Antes de un GP Por ejemplo Ya José Si no tienen gym No van a poder Con las ruedas Fondo plano Fondo plano Esto ya no es repuesto Para Lando Norris Ese fondo plano No pasa nada Vale Y ya estamos aquí Y tenemos aquí Un correo urgente Incendio La instalación Que podría haber sido Provocado por el propio Suministro eléctrico No hombre No Hay que parar La fabricación Pero yo creo que no estamos Fabricando nada Yo creo que no estamos Fabricando No estamos Increíble Gente Sé gestionar Hasta estas cosas Si 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 Aprobar pausa Claro que si Apruebala Está increíble O sea El timing No puede ser mejor Vale Entonces Lo que estoy haciendo Es diseñar Eso si Estas tres cosas Tendrían que terminar Para el siguiente El siguiente gran premio Luis Va a fliparlo Empiezo a fabricar Todo en emergencia Lo va a flipar Este hombre Vamos a poner Los objetivos De Carrera Nada Ruizán Vamos a darle a esto A ver Clasificación Dos pilotos En el top 15 Venga va No ris No me jodas Llega la Q3 No me voy a Columpiar tanto Carrera Posición final Dos pilotos En el top 15 No me jodas Lando Y esto Sigue activado Vale Vale Vamos a ver una cosa Un momento No voy a poner Q3 O sea No va a ser tan dramático Como pone aquí Nunca lo es Pero no voy a poner Q3 Demasiado Aunque también te digo una cosa No es tan O sea No es La pérdida Tan grande ¿No? 32.000 A ver La ganancia Tampoco es nada Increíble Así que paso Que la voy por culo Gente Vamos allá Lo que creo que sí que voy a hacer Es poner Es poner los motores nuevos Para cuando queramos sancionar Podamos hacerlo Es que si no El otro día nos comimos un mierdón Que no me gustaría volver a sufrir En las afueras de Bolonia Norte de Italia Todavía no entiendo Por qué el F1-24 No está para PS4 ¿Cómo que no esté para PS4? Sale para PS4 Claro que sale para PS4 Es una de las razones Por las cuales Lo del motor gráfico Y a tal ¿No? Eh A ver Le voy a poner El motor nuevo Pero no para usarlo en carrera Es más que nada Para que cuando queramos penalizar Podamos hacerlo Bueno no Lo uso Lo meto en carrera O sea en quali Que tontería ¿No? Para que voy a meterlo antes De hecho en los libres Voy a usar el 1 Claro, claro En los libres usamos este Tranquilos No os preocupéis No va a petar No vamos a usarlo en quali Que nadie salarme Vale Sí, sí Claro que sale O sea F1-24 Sale Para todas O sea PS4 PS5 Series X Series S Xbox One Sale para todo Menos para Nintendo Switch Sale para todo Este circuito Más nos vale salir bien ¿No os parece? Más nos vale hacer una O sea salir bien Quiero decir Clasificar bien Sí, bueno ¿No? Os acabo de ver el capítulo De Pepe Martí De Silverstone Con los neumáticos Al 93% Están locos Ya a ver Pero es que el juego Tiene ese pequeño bug Lo de los neumáticos En esa serie Es un puto circo Es un circo El juego te empuja A estar completamente loco Con la degradación Pero la verdad es que es muy divertido Esa serie Otra cosa no Pero nos estamos riendo bastante Como el tema de los neumáticos Es increíble A ver si lo corrigen Para el 24 Eso El 24 hay Formula 2 también Por cierto Esa serie La seguiremos En Formula O sea En el F-24 Pero la seguiremos Con Pepe Martí En Formula 1 Ya Porque Bueno Habrá que ver Porque ahora que dejan Hacer el modo carrera Con el piloto real Tío Claro Si pudiéramos usar A Pepe Martí Realmente En Red Bull Molaría mucho Tío O sea Con su cara Con su Todo eso O sea No tener que hacer Un modo carrera En el que yo le ponga El nombre Simplemente Pero claro Para hacer eso Bueno No sé si se podrá hacer Con los pilotos de F2 No lo sé Y en el caso De que se pueda Pues claro Habría que hacer Formula 2 Ese es el problema Ese es el problema Ya tenemos el feedback Vamos a Llamar a esta gente A ver como está El setup de primeras Vale Bueno Mejorable Obviamente Basta Mejorable Pero no es el peor setup Que he visto De primeras Normalmente Veo cosas Bastante peores Aquí Bastante Bastante Peores Vamos a probar Con esto Y Lando Lando un pelín peor Un pelín peor Estoy viendo Aquí No sé si Vamos a darle a esta Así que nada Vamos a ver Esteban Esteban Bueno Salida de pista Normalita Un poco Se ha comido la banana Bien comida El bueno de Esteban Volverán Youtubulls En algún momento No lo creo Sinceramente ¿Eh? Sincerísimamente O sea No lo creo Que no por mi Que yo a mi no me importaría Jugar con PT Ni de coña O sea Me daría igual Pero es que Él ya no está jugando Nada Yo creo Demasiado que hicimos En el 22 El cooperativo Aquel Pero Yo creo que Ya ni juega Así que me temo Que no Tienes que hacer un modo carrera Con Sainz de McLaren El regreso a McLaren ¿No? No pero es verdad Que lo de Lo del modo carrera Con el piloto real Va a dar mucho juego Eso es cierto Eso va a dar bastante juego Es una cosa que lleva Mitiendo la gente Y yo también Muchísimo tiempo ¿Qué crees que sacarán a las 5? Es lo que acabo de decir Éxito No tengo ni idea O sea Gameplay Deep dive Se supone Yo entiendo Que lo que hacen Es enseñarnos Algo de gameplay Y bueno A lo mejor hablan De las físicas No sé Pero bueno Hablar El tema de físicas Tío Es muy complicado Porque Desde dentro Siempre te van a vender Que es increíble Que a ver Que no te digo Ni que sea mala Ni que sea buena Hasta que no la pruebe No sabré como es Pero Es un gameplay Deep dive Del juego Del canal del juego Entonces claro No te van a decir Ahora las físicas Son una mierda ¿Sabes? Pero bueno Si enseñan gameplay Pues algo También digo una cosa El gameplay al final Es lo que dije el otro día El gameplay va a ser muy similar Al de F93 O sea El gran cambio Ya sabemos donde viene El gran cambio de este juego Ya sabemos donde viene Y no es en el En el motor gráfico Ni nada de eso Es en el modo carrera ¿No? Vamos a ver aquí Como ajusto No lo tengo puesto A Luis En conservar neumático Tío Está muy de gana ¡Uh! ¡Qué bueno! Me gusta lo que veo Vamos a probar con esto también Si que lo tengo en conservar Yo creo Motor gráfico ya Para 2033 Si eso A ver Parecería que el año Es el 2025 Parecería Y bueno Esto ya lo comentamos En su día Yo ya El año pasado De hecho Decía El 24 Ya No me espero nada Pero bueno He escuchado cosas por ahí Que podría indicar Que en el 25 En cualquier caso No afirmo nada Pero Que el motor gráfico No tiene por qué ser Cambio de motor gráfico En el sentido de Soltar el ego Podría ser una nueva Actualización del ego Pero bueno Mejor eso O sea Lo que vimos en el 2015 Fue una actualización del ego Pero De lo que se trata Es que lo cambien Ya sea con el mismo O con Cambiar el motor gráfico Da igual Pero que haya un cambio Tocho Es lo que queremos Subir a A Pepe Martí F1 Eso es lo que estamos haciendo En este juego O sea Que este juego No perdón En el otro En este juego Pepe Martí Creo que no está De hecho Si está Claro que si está Está F3 Si, si, si Claro En este juego Están los pilotos De F3 también Correcto Ni me lo he planteado La verdad Tengo que acordarme De poner las piezas Del motor Nuevas para la carrera Control de carrera Vale Esta sesión La vamos a hacer Con El Otro medio Si Si Y al duro Me lo guardo El modo carrera Lleva el 2020 muerto Me trae una cosa Y poco más No Alebur No es una cosa Y poco más Yo ya he visto Muchas cosas que tiene Vale Porque nosotros Ya hemos tenido Bueno No se decirlo Una reunión Una reunión no Pero si que nos han presentado Algunas cosas A los del programa De creadores Quiero decir No Y es un cambio grande Vale Es un cambio grande Porque yo he visto Ya muchas cosas Que son diferentes Lo que pasa Que quiero verlas En acción Vale Porque Tu puedes cambiar Muchas cosas Hay muchas opciones No cambiar nada Cambiar poco Cambiar Y cambiar mucho ¿No? Pero al margen de eso Una cosa es cambiar mucho Y otra cosa es cambiar bien ¿Vale? Eso es lo que yo quiero ver Porque tu puedes hacer Un montón de cambios Pero a lo mejor No funcionan O no salen bien O están mal ejecutados O yo que sé ¿No? Entonces Ahí está un poco el tema ¿No? Y es lo que decía En el vídeo Del análisis Que hice yo hace poco Hamilton se salió Bueno Decía eso ¿No? Que a ver que tal Porque hay muchas ideas Que me gustan De las que nos plantearon Pero vamos a ver Si están bien Planteadas y ejecutadas En el juego Que eso es lo complicado ¿No? También otra manera Es cambiar poco Y cambiar bien O sea Tu puedes meter pocos cambios No es el caso No es el caso Meter pocos cambios Y que estén súper bien todos Mejor eso Que muchos cambios mal También te digo Mejor ¿Eh? Lo que tampoco entiendo Es por qué ¿Por qué rediseñar El modo carrera Antes del cambio De motor gráfico ¿No? Bueno sí sé por qué Obviamente porque Si no hacían eso este año No había ninguna razón Para comprar el juego Porque no cambiaban nada Han tenido que Jugar la carta Del modo carrera Para buscar Un incentivo De venta o algo Tiene sentido Claro La media de Pepe Martín Este juego es muy baja Obviamente Está pensado Para que tú lo desarrolles Y lo mejores Para hacer cinco temporadas ¿Sabes? Pero no voy a tenerlo Obviamente Los libres en el juego Sirven para desarrollar El setup El setup Que después te sirve Para hacer lo mejor O peor en carrera ¿No? Esto se va a quedar igual ¿Cómo se va a quedar igual? Estás puto filmando No sé Un rarete A ver aquí Hola que ha empeorado también Muy bien Revertir ¿Eh? ¿No? ¿O qué? O si Revertir no se puede Ah que coincide con la actual Ah que considera Que esta es la mejor ¿En serio? ¿Cómo vas a considerar Que esta es la mejor? Estás completamente borracho A ver A ver la atracción Se queda fuera ahí No sé Vamos a verlo ahora Riquiá no se estrella No hombre no En el F124 Me espero que pongan Las sprints Como están ahora mismo Uf Pues yo no sé Realmente A ver No sé Esto es subjetivo Pero realmente queréis Tener que hacer dos Yo estoy hasta las pelotas De las sprints En el juego O sea quiero decir Cuando me llegan En el modo carrera Me tienen hasta las narices Ya Pero Volviendo Al formato sprint Realmente Ojo apetece Tener que hacer Dos clasificaciones Porque al final A efectos prácticos Son casi iguales Dos clasificaciones Un montón de veces Porque hay bastantes Carreras sprint No son pocas El F1 Manager 24 Mejor No lo hemos probado todavía El F1 Manager 24 No se sabe casi nada A ver La gran novedad Si la conocemos Que es que hay modo en equipo Personalización y tal Eso ya lo sabemos Pero no tenemos ni idea De cómo va a ser Tenemos el mejor ejemplo De la industria Como Activision Con la que tocan el juego Para cagarla Bueno Aquí en el F1 También pasa que Cada vez que actualizan algo Se cargan otra cosa Eso es un clásico Del F1 Code Masters Desde hace muchos años Cuando tocan algo Se cargan otra cosa Es increíble Muchos cambios Muchos bugs Sí Eso es lo que suele pasar Eso es lo que suele pasar Con este juego de F1 O sea con este no Con el otro Con el Code Masters Suele pasar Cuando cambian muchas cosas Se va a la verga ¿Qué tal Sammy? Buenas No, no No utilizo la aplicación Luisinho Me gusta Me gusta O sea Desarrollar el setup aquí Mientras charlo con vosotros Y tal Lo digo siempre Anda Mira Paseíto de Luis Estamos para ver La pecheada de Luis Madre mía Joder tío De verdad No se ha cargado nada Importante 14 minutos Y atención Vale Es que no le ha dado tiempo A terminar el setup Pero vamos Que esta configuración Me está trolleando fuerte Deja de puto trolearme Tío No creo Tío Yo Me tiene harto Un poco esto Consideraba que la otra Era la buena Que casualidad Vale F1 Mario No muestra nada En el último mes Suelta todo Ya tienes la duda Si A ver Es que ni siquiera Nos han enseñado El Se han enganchado Ni siquiera Nos han enseñado La fecha de salida Que es una cosa Básica O sea Anunciaron todo el tema Del modo Mequipo tal Pero no nos han dicho Ni siquiera Cuando sale A ver No te pido Que me enseñes el juego Pero La fecha de salida Porque a ver Estamos 22 de abril No se Yo calculo Que saldrá Creo que es julio Yo creo que es julio Porque Creo que Le dejarían Un mes de cortesía Vale Entre comillas Por así decirlo Un mes de cortesía Respecto al Leco de Masters El Leco de Masters Sale el 31 de mayo Como se ve ahí El sol Muy amarillo El Leco de Masters Sale el 31 de mayo Y Hostia Pinchado Luis Grande Luis Vas a ganar la carrera Así otra vez Espectacular Uy está Ay que bueno Era una miniatura Buenísima La quiero de miniatura Totalmente clickbait No ocurre en carrera Pero Dame un zoom Dame un zoom Guapo ahí Voy a esperar a zoom Para hacer la miniatura Está demasiado lejos Ahí Dame un zoom Luis Va muy lento No me gusta tampoco Ahí parece Buah Esta está mola Esta sí que me la voy a quedar Yo Esta sí que me la voy a quedar Amigos Es que está un pelín lejos Igual Le he dicho que fuera box No me ha hecho ni puto caso Ya va Ya va box Bueno Buena Buena sesión Buena sesión Estaba diciendo algo Y se me ha olvidado Que estaba diciendo Ah sí Lo de la salida Eso que Yo creo que dejarán Un mes de cortesía Con el de Codemaster Que sale el 31 de mayo Dejarán junio Digamos entre medias Digo yo Creo que sería lo más lógico Dejarán junio entre medias Y a lo mejor en julio Nos sacan el manager A mí Eso me parecería Buena estrategia Por más julio Es un buen mes Para sacar un juego Formula 1 Acaba de empezar el verano La gente está Con más tiempo Tal Agosto ya Va un poco tarde Porque ya es parón de verano A ver que sigue siendo verano La gente no tiene nada que hacer Bueno Hay menos cosas que hacer Que normalmente Pero es verdad Que claro Agosto No hay Formula 1 No pierdes un poco el hype ¿No? Ese Ese tirón del hype Que sale el campeonato ¿No? La competición Le voy a quitar aquí también Esto lo pongo al mínimo Para esto Así que nada De todos modos No creo que tarden mucho O sea No creo que tarden mucho Los de Frontier En decirnos Más noticias Porque es lo que digo 22 de abril A poco que saque en julio Tienen que decir algo Ya ya O sea En mayo Tienen que estar hablando de algo ya De fecha de salida Por lo menos Que la gente Le dé tiempo a reservarlo Aunque sea Al que quiera reservarlo Digo Vamos a ver ¿Qué dice ahora Luis? Lando todavía ¿No? Tío Revertir Estoy hasta la polla De verdad Me está tocando los huevos Y a ver Lando Que se cuenta Que revierta Y es que no sé ya Qué hacer con la otra La verdad No sé qué hacer con lo otro Tío ¿Cómo está el balance? ¿Cómo está el balance? ¿Cómo está el balance? Todo bien Es una carita De drive Ok Entendido Bueno Bueno Este está bastante mejor Este está bastante mejor Lo voy a dejar así Además Sin ninguna duda Igual aquí Le meto aquí un poquito A ver si consigo también El óptimo ahí Pero está bastante bien Me gusta Luis Luis No me toques la polla Luis Por favor A ver Es que no lo puedo dejar Ese sitado no lo puedo dejar Tiene que sacarme algo mejor Por favor Bueno Javi ¿Qué opinas de quedar En su En su En su posición Eso Es un chiste Bastante ¿Cuánto tiene aquí? 31% Vale ¿Por qué no meten F1 Wallo para jugar Circuitos antiguos Cortos y coches clásicos? Bueno Es una buena idea Sinceramente Yo ya lo he dicho Muchas veces El contenido que tienes hecho ¿Por qué no lo aprovechas? No lo sé No lo entiendo Ya no digo ni coches clásicos Sino los circuitos que tienes No lo sé Hay circuitos de Que están hechos Desde hace dos días Tío Hace dos días El circuito estaba Yo que sé A ver Te pongo un ejemplo Vietnam Que me importa una mierda El circuito Vietnam Pero es un circuito Que está hecho Recientemente Y se podría meter perfectamente Bueno Te digo Vietnam Como te digo Cualquier otro Que hayan quitado Recientemente No lo sé Es difícil entenderlo La verdad Es difícil Y lo de los clásicos también Es verdad que Era un poco extraño Tener un coche de cada año Tal y cual Pero bueno Ya que lo tienes Y no estás cambiando El juego radicalmente Porque yo que sé Mételo por ahí ¿No? Otra cosa sería Que cambien el juego radicalmente Y digan No, es que esto ya no pega En los clásicos aquí ya no Pero en el formato De juego que estamos Es el mismo formato Que el F1-20 ¿Por qué no mantener Los clásicos? No sé Vamos, Luis Vamos a ver Si esto está mejor ahora Vale Está mejor Está mejor Obviamente Podría ser más ideal Sí, pero A lo mejor Lo conseguimos con eso No le va a dar tiempo A No, no le va a dar tiempo Da igual Pues se queda con eso O sea Con el cambio que ponga Se queda Eso que hicieron en China Deberíamos hacerlo aquí Con Sainz y Alonso ¿A qué te refieres? Eso que hicieron en China ¿A qué te refieres? Ah, bueno Si te está rodando ya Bien Se me había olvidado El setup está perfecto Qué guapa la remontada De Fernia ayer Porque no lo hacen siempre Una o dos paradas Más pero a todas las puertas No puedo Sí, a ver Lo bonito de ver Efectivamente Pilotos al ataque Con más paradas Es que van a tope O sea Las últimas puertas Fernando fue con todo Y eso mola bastante La verdad Mola bastante Una pena El segundo safety Sí que lo digo Una pena porque Yo creo que Con el Si no hubiera salido El segundo safety car Fernando Fernando muy probablemente Hubiese llegado a Russell Yo creo que sí Nunca lo sabremos Pero yo creo que sí Ah, lo de poner el cartel especial Ya Sí, pero tú piensa Que los chinos Estaban locos con Zug Lo del otro día Es que Vamos Ha sido una locura Allí en China Lo de Zug Quieras o no Aquí en España Ya estamos acostumbrados A verlos correr ahí No Vamos, sí Podría ser ¿Qué tal? ¿Qué ha ido? Buenas ¿Tú crees? Yo creo que Vaya nivel de confianza Para Landito La preparación de piloto Pero que se transforma En confianza Ahora eso Bueno gente Empieza lo bueno Empieza lo chido Este fin de semana Tenemos normas revisadas Para el formato De clasificación Los equipos Estarán limitados A compuestos duros En la Q1 A medios en la Q2 Y a blandos En la Q3 Tuve miedo Cuando Ferny Llegaba a Alcon Fíjate que A ver Iba tan 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 Superior Respecto a los demás coches Que no hacía falta Ni O sea La pasada que le pegó Fue increíble Pero es que tenía Un avientaje automático brutal Cómo mola tío La degradación En Fórmula 1 Cuando hay de verdad Degradación Es que las carreras Son mucho más interesantes ¿Cuándo y dónde Es el próximo GP? El próximo GP Es Miami No, perdón Sí, es Miami, ¿no? Miami creo que En dos semanas Exacto, Miami, sí Con formato sprint Mierda ¿Otra vez? No jodas ¿Otra vez formato sprint? Somos unos completos Desgraciados Voy a poner el segundo motor Más que nada Para lo que he dicho Para poder sancionar Cuando me salga de las narices El Airs no hace falta Porque ya Están usados todos Caja de cambio Uf, el Airs Cuidado, eh Cuidadito con el Airs No es un circuito importante Para el motor, eh Es que no lo hago por eso Vale, vamos Vamos allá Hostia, tío Formato No me acordaba que era Miami Formato sprint Es que ni lo he mirado Eso, eh ¡Ay, no! Hostia La clasificación El simulacro ese De clasificación De con... ¡Uuuh! Vaya Pedrolo, tú Con neumático duro Hostia Bueno, pues lo es Tío, esta era Esta era la clasificación Que nos obligan a ir con duro Me cago, eh Pues no sé Muy bien A ver ¿Qué hace Luis? Sí, estamos hasta De los sprint Estamos un poco hasta los huevos, eh Y encima Es que aún encima La lían con el tema De los neumáticos, tío Porque Si metes putas carreras sprint Que no sean un puto estorbo Para los equipos, tío Quiero decir No puede ser que por haber corrido La sprint No sé qué equipo No tenga neumáticos nuevos En la carrera Si es En la de mañana La del domingo No tenga Un medio que tenía No, tío La gente ¿Tú quieres que la gente Le guste la sprint? ¿O tú quieres que la gente La odie? Porque parece Vamos Es que lo que parece Es que quieren que la gente Deteste la sprint Porque a mí La sensación que me da es Efectivamente Eh Están puteando A los equipos, tío Mete la puta sprint Si quieres Pero no me toquen los huevos No le quiten neumáticos Para carrera Porque en una Fórmula 1 Donde hay tanta degradación Lo que molaría Es que puedan elegir El neumático Que quieran en carrera No, es que solo tiene un blando Es gilipollas, tío O sea, de verdad La degradación Si no hay Abanico estratégico De neumáticos Es una mierda Lo guapo es poder elegir O sea, pues Blando, duro, medio, ¿no? Es que solo tengo uno medio Pues ya está Ya está Ya está clara la estrategia ¿No? Qué tontería, de verdad Yo es que no puedo, eh De verdad No puedo con eso Lo siento, gente Estoy muy hater De la sprint Este está en el nariz De la puta sprint Allá va Luis Come on, Luis ¿Qué tal? Darmaster Muy buenas No me gusta la sprint No digo que puntualmente Puede haber buenas carreras Al sprint Pero No me gusta Enfocada de otra manera Igual Además Ahora la han puesto encima Delante O sea, dos horas antes De la clasificación Y es como, tío Le quitas todo el puto hype A la clasificación De verdad Empezó la clasificación Y yo estaba súper poco hypeado Porque dos horas antes Había visto una puta carrera, tío O sea, de verdad Y no fui el único, eh Vi a mucha gente Diciendo eso mismo En plan, tío Me cuesta encontrar el hype Bien, Luis 23, 8 23, 5 Perdón 23, 3, 23, 5 Bien, Luis ¿Qué tal, Raúl? Buenas ¿Qué piensas del pecho frío De Leclerc en el modo Mi equipo? Pues nada, gente Que habrá que echarlo A Leclerc del modo Mi equipo Si es que La va pecheando En cada carrera Habrá que echarlo, ¿no? Bueno Esto es con neumático duro, eh Por cojones Recordad Todo el mundo Con neumático duro Vamos a ver Que tiempo marca Somos haters De la sprint No, a ver Si va a salir a pista 14-1 Fernando hará la sprint, eh Yo lo que dice él De no voy a correrla Yo eso no me lo creo Nunca El nuevo El nuevo alerón trasero Y el nuevo pontón Creo que también No está ya tan Debería estar bastante Májibolado Le acaba Bueno, Albon delante Debris Hulkenberg detrás Ricciardo detrás Su noda detrás Luis A cuatro décimas De Carlos Luis Increíble A tres décimas De Verstappen Luis Voy a decir Luis 70 veces Oye, igual Igual estamos dentro Y este neumático Es para carrera Vale ¿Qué hago? ¿O salgo a hacer otro intento? Este neumático Ya no lo voy a usar más ¿No? Qué tontería El que vamos a usar Es el medio La Q2 Entonces ¿Por qué me voy a quedar aquí? Pudiendo gastarlo otra vez Total ¿Qué más da? Oye, bien Luis Fantásticamente Luis ¿No? O es solo un intento No se puede hacer más Es que no me acuerdo Esta regla es un poco Igual no se puede hacer más No se puede hacer más ¿Dónde estamos dentro? Ah, sí se puede ¿Por qué Norris si puede? Vamos ¿Hamilton está dentro? ¿Qué coño? ¿What? Increíble este juego De verdad A ver A ver Hamilton creo que está dentro Yo creo que Norris no está mejorando Hostia, Norris Se queda fuera Loco Amigo ¿Pero qué es esto? Fatal Fatal El Norris Lamentable No me lo puedo creer Se queda fuera Mejora sector 3 Y no parece haber tenido tráfico ¿Qué es este mierdón, tío? ¿Y gasolina tiene para hacer un...? No tiene gasolina Pecheada histórica, amigos Pecheada histórica de Lando Ya lo siento Es que no tiene gasolina Para hacer otro intento Es que si le pongo No, digo A lo mejor si lo dejo en Lila Pero claro, si lo dejo en Lila No, que es que ni con esas Es que no llega Ahora quieren Que puntúe hasta el decimosegundo Entiendo que dices En la carrera larga ¿No? No en la sprint Ya, pero por ejemplo A Fernando A Dali A Fernando O sea, no tenía Más neumáticos nuevos Creo que era más que el Sí, el blando, ¿no? Un blando y un medio tenía Yo creo que lo suyo Es que la sprint No te condiciona en absoluto Eso sea lo ideal A nivel de neumático, tío Sí, a ver Efectivamente Hay circuitos en los que funciona bien Interlagos es uno de ellos Correcto Mi formato sprint sería Viernes Una sola FP1 de 90 minutos Libre de 30 Para comprobar Para probar, perdón Para fermé Y una quali Domingo por la mañana Sprint Parrilla invertida Softén Y carrera normal Parrilla invertida en Fórmula 1 No es viable, Raúl Fórmula 1 Es una competición seria De verdad Eso no es Entiendo lo que se busca Igualdad y tal Pero Dile tú a una marca Que ha trabajado mejor que nadie Que va a salir la décima Porque a alguien le ha dado la gana De hacer parrilla invertida Pero vamos Que no hace falta Meter parrilla invertida Al top 10 Para Para darle emoción Yo creo Yo creo que se puede hacer Me gustaba más el formato Del año pasado De verdad La quali el viernes Sábado Sprint Completo Toda la sprint completa Y ya está Hamilton pasa Landito De verdad Es horrible Confiamos en Luis Confiamos en Luis Como se marque Tremendo clave Va a ser increíble Lo estoy viendo venir Ha tenido tráfico Lando Bueno Pero en el primer intento No En el primer intento No ha tenido nada De tráfico ¿Otro medio? O sea Perdón No Sí Medio Claro Vale Vamos allá Voy a sacarlo rápido Porque antes no ha funcionado bien Sacarlo prontito Coño Es que ha tenido dos intentos Y con ninguno Ha sido capaz de Uy Sale ahí Sale un Mercedes Ricciardo No me gusta Ricciardo Uff Es más lento que nosotros Tenemos que adelantarlo Voy a hacer la mítica De la manual 33k puntos La carrera larga Quieren cambiar los puntos Del séptimo en adelante Y dar puntos Mira Dar más puntos A los de detrás A mí no me parece mal Puede ser un incentivo Voy a Voy a tomar el control Para que lo adelante Eh Puede ser un incentivo De verdad No me parecería mal Hacer eso Pero estoy hablando De la carrera Del domingo No de No de la sprint Tiene muchas lagunas La sprint Efectivamente Debritomio dice Que no le gustan Yo creo que tiene muchas lagunas Tiene muchas lagunas Y es complicado También encontrar El formato ideal Lo ha pasado Sí, sí Lo ha pasado A ver si Empieza en temperatura El neumático La vuelta Yo creo que sí Va a ir bien Yo creo Vamos a ver Está en azul todavía Pero yo Ahora Perfecto Qué timing Más maravilloso Vamos Luis Grande Luis Vamos a poner esa vuelta Nada Ya que está en manual Lo dejo en manual Tampoco pasa nada A ver qué tal Se defiende Luis Y aún así Sarján sigue sin sacar puntos Muy probablemente Muy probablemente Sí, parece que ha cojado A ver, yo en MotoGP No lo sé Rubén Porque no la sigo Pero Lo que veo un poco Es que la gente de MotoGP Está contenta Con la sprint En Fórmula 1 También es verdad Que A ver En Fórmula 1 Una parte importante De las carreras Es la estrategia La parada en box En MotoGP Tengo entendido Que no hay, ¿no? Paradas en box De normal Quiero decir A no ser que las hayan metido Hace poco Que eso ya no lo sé Pero creo que no Entonces, claro Quieras que no Y la sprint Se echa en falta Son carreras cortas Y yo entiendo Que no se puede hacer parada Pero Es que es una parte Que se pierde de la carrera Te guste o no Cuidado Llega con el neumático Un pelín Caliente Pero bueno Supongo que es que es inevitable ¿No? A ver en cuanto Cierro la vuelta ¿13-7? Igual podemos hacer Otro intento Al igual que antes A ver los demás Que hacen Oye, está muy bien Hamilton, ¿eh? Dos décimas de Carlos Tío Dar puntos a los de abajo Me parece muy bien Y más viendo el rendimiento Este año Que hay un salto grande Entre los cinco primeros Y los cinco de abajo Pero yo también lo veo De verdad Y más allá de que haya salto O no, de verdad Me parece buena idea Es que incentiva a más gente A implicarse en la carrera ¿No? Qué bien Luis, ¿eh? Los Haas ¿Qué coño les pasa a los Haas? Lo de los Haas es increíble No tiene puto sentido O sea, no tiene puto sentido Vamos Vamos con Luis A por ese segundo intento ¿Tiene tráfico ahora? No creo, ¿eh? Hay Pérez de Gasly Hay mucha gente ahí De verdad Cómo me saca de la experiencia Que Luis tenga este casco Es horrible Mira, parece un peo Cuando lo pasa rápido Cuando pasa rápido La imagen del casco Parece un peo Mira, mira Cuando está en recta, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es un peo, ¿eh? Vamos a ponerla a un board No hace... Bah, nos pueden molestar A lo mejor, ¿eh? Las motos este año Están dando una risa A la Fórmula 1 Sí, por eso la han comprado, José Ma Por eso Liberty la ha comprado Oye, quitaos del medio Puf, ha pasado rápido, ¿eh? No sé yo si les habrá molestado O algo, pero bueno Liberty Media ha dicho Sí, sí, que os estáis poniendo las pilas Se ha acabado Se ha acabado completamente Grande, Maester Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime 19 veces por aquí Se agradece mucho Es un peo Mira, mira, otra vez Lo quería escucharlo Es un peo Increíble Lo decía Alonso Que si van Que si le van a sancionar Por esas cosas en la Spring No vale la pena salir Bueno, si le van a sancionar Por eso En cualquier carrera Quiero decir Es ridículo, tío O sea, esa sanción Ya sea en una carrera Spring O en una carrera normal Es ridícula No mejora Luis Me preocupa, ¿eh? 10 segundos y 3 puntos de superlicencia Por un pequeño error En una pelea al límite Ok Muy bien Enhorabuena por tu puto sistema de mierda, tío ¿Qué quieres que te diga? Buah, Botas viene mejorando, ¿eh? No creo que mejore tanto Pero, uff, estamos en peligro, ¿eh? Estamos en alto peligro, ¿eh? La segunda vuelta no funciona, ¿eh? Aquí tampoco Entiendo que tampoco tenemos Se puede quedar fuera Luis, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, no tiene gasolina Buah Nos pueden tumbar, ¿eh? Sí hay mods, Raúl Se pueden meter mods Lo que pasa es que yo soy un poco vago En ese sentido Quieren cambiarlo para el año que viene Del primero al sexto igual que ahora Pero del séptimo al duodécimo Cambiar el sistema de ahora de puntos O sea, a mí eso no me importaría, ¿eh? De verdad Otas Vale, no mejora Albon No mejora Ricciardo No mejora Ocon Menos mal, ¿eh? Falta Russell Me da miedo, Russell ¿Russell qué está haciendo? Ah, no, claro Russell tiene que empezar la vuelta Uf Mal asunto este Enhorabuena por tu Chris Firmofia No, es que es lamentable, tío O sea, a por Fernando Es que ya van descaradamente, tío Me parece increíble Que le hayan quitado Seis puntos de superlicencia A un bicampeón del mundo En dos carreras Es que te tienes que reír, vamos Ojo que me da tiempo Hacer otra vuelta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No creo que mejore ya Con tanta degradación Pero bueno Total El sinemático No vamos a usarlo más, se supone Vamos, Luis Corre Bueno, ya que estamos ¿Por qué no? ¿Qué tal, Azconaga? Buenas O sea, que sería 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 Ese es el de ahora, ¿no? Ese es el de ahora Ah, no, perdón, claro Claro No, es el de ahora, no Mentira 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ahora es 6, 4, 2, 1 Y ahora sería 8, 6, 5, 4, 3, 2 Sí, no, estaría bien, ¿eh? Estaría bien Estaría bien A mí no me importa, de verdad Me parece Yo, mira Yo puntuaría A lo mejor hasta Hasta el decimoquinto Sin coña, ¿eh? Creo que le metería Un incentivo a la gente Del final Tremenda Yo intentaría llegar Hasta el 15 Si fuera posible Quiero decir Tampoco vamos a hacer Cábalas con la puntuación Para Pero si fuera posible Y asequible Me parece buena idea No creo que mejoremos ya, ¿eh? Tenemos mucha degradación, tío Russell No ha mejorado O sea, ha mejorado sector 3 solo Estamos dentro Puede ser que estemos dentro, ¿eh? Puede ser que estemos Yo creo que esto No lo mejor ¡Oh! Mejora sector 1 Está borracho, Luis Mejorado con Mejorado con también No me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Claro, pero en motos Hay muchos más, exacto José, más Hay más pilotos ¿Solo dos más? No, hay más, ¿no? ¿Cuántos pilotos hay en motos? ¿22 solo? Ay, ay, cuidado con Nos va a tumbar Ocon, no me lo puedo creer Nos va a tumbar Ocon, tío Nos va a tumbar Mr. Gabacho Uh, está en la misma décima No quiero mirar Nos va a tumbar Esteban No, pero Y Esteban No, ese pobre quinto Nada, estamos fuera Porque viene Sector 2 amarillo Luis No Se queda un décimo, tío Se ha quedado a nada de Stroll Es que lo de los Haas No me lo esperaba, ¿eh? Lo de los Haas No me lo esperaba para nada Qué pena, tío Los putos Haas Se ha quedado a nada de Stroll Y a nada de Pérez también, ¿eh? Y a nada de Hulkenberg Y a nada de... O sea, menos de una décima Con prácticamente tres pilotos, tío Podría haber sido séptimo, ¿eh? Sin ningún tipo de problema Pobre Luis ¿Te muevas al fútbol? Sí, Saúl Me gusta el fútbol Me gusta, me gusta Eran 24 Este año 22 Sí, yo pensaba que las motos eran más, tío Fíjate Qué pena esto, tío Me ha dado rabia, ¿eh? Me ha dado rabia, pero bien Sí te voy a decir una cosa Norris sale muy atrás Vamos a sancionar Porque ahora sí que puedo sancionar con Norris Yo creo que ya tengo todos los motores usados Ah, mierda La caja de cambios, no Entonces no, no Entonces no voy a sancionar No No, sancionar hay que sancionar cuando Cuando realmente Podamos meter todo de golpe Permitiría que la vuelta rápida Diera el punto Al que haga incluso fuera de puntos Ya, Meister Lo que pasa es que eso Tiene un pequeño problema Y es que O sea, yo A mí no me parece mal La norma actual De que tengas que estar en el top 10 Porque Es verdad que Alguien que está a lo mejor Yo qué sé El 15 Sin opción a hacer nada de puntos Dice pues Le robo el punto Porque puedo parar Todas las veces que quiera Realmente, ¿no? Ya mi carrera es una mierda No voy a sacar puntos nunca Hago la parada Le robo el punto Y si me la quita otra vez Vuelvo a parar No sé Me parece que puede ser Un poco peligroso, ¿no? En que alguien Deje de tomar en serio La carrera Demasiado Hasta el punto de parar Yo qué sé Más de una vez Por un punto Que a ver Claro Es que un punto A lo mejor para Para un P15 Vale muchísimo O sea, para un P15 Un punto O un P17 Es Dios Empiezan a parar todos Del 15 al 20 Empiezan a parar todos 40 veces Para sacar la vuelta rápida Creo que No me convence No me convence Uh, aquí hay mucha degradación, ¿eh? Uh, no, no, no Dos paradas clarísimo Vamos a hacer Medio Medio blando Bueno ¿Cuántos blandos tengo? Espérate Uh, tengo blandos de sobra Tres blandos Blando medio blando Yo creo ¿No? A ver ¿Se puede hacer más Blando medio blando? Sí, perfectamente Perfectamente Pero es que, claro Porque medios Voy a actualizar la estrategia Medios no tengo Solo tengo uno, ¿no? Claro, este está abusado Tiene que ser así por cojones, ¿eh? Vamos a meter un duro Pero Bueno, duro blando No, pero así se puede hacer Yo creo A unas malas Metemos blando Duro blando Pero vamos Que yo creo que esto Se puede hacer Sin mucho problema, ¿no? ¿De qué equipo eres? Yo soy del Madrid No creo Por si hay safety car Solo lo harían En la última vuelta Ya, a ver Pero habría una desbandada En la última vuelta Por sacar la vuelta rápida No sé A ver Es que me parece injusto Para la gente del top 10 Es que literalmente Nunca se llevaría Al punto de la vuelta rápida Alguien del top 10 Y creo que tampoco es justo eso Porque en todas las carreras Habría una desbandada En la última vuelta De un montón de gente Del final Intentando hacer vuelta rápida Norris Norris Medio, blando O le hago lo mismo Vamos a cambiarle Por si acaso Por intentar otra cosa Más que nada Vale, gente Vamos a por ello No, el anticheto Es el contenido exclusivo De YouTube, gente No lo hacemos en directo Vamos allá Medio, blando, medio Es lo mejor Medio, blando, medio Es que no Porque solo tenemos Un medio nuevo Entonces eso no lo puedo hacer Tiene que ser Blando, duro, blando O blando, medio, blando O blando, duro, medio Pero bueno Blando, duro, medio Es súper conservador No tiene sentido, ¿no? ¿Qué te parece Cafukas Vázquez? Increíble, Raúl El puto partidazo Que se hizo ayer Está completamente borracho ¿Qué tío, eh? Todo listo Para el premio De Emilia Romagna Ya, a ver Entiendo Lo de la locura De la vuelta rápida Lo entiendo, eh Que queráis un poquito Pero tío Yo soy defensor De que hay que conseguir Espectáculo ¿Cómo se dice? De manera natural Orgánica No haciendo un puto circo Y eso sería En cierto modo Un poco circo, tío Así lo veo yo, eh Con Luis Te pone décimo, Luis Cuidado, eh Un décimo Pero creo que ese interior Lo tiene ganado Con Hulkenberg Ojo, eh Lo mantiene, eh De momento Yo le digo porque ahora Siempre juntan los mismos Y es difícil para algunos coches Sacar algún punto Ya, Maester A ver Tiene sentido, eh Si te lo compro O sea No sería una locura Realmente Meter la opción De que cualquiera Puede sacar el punto Pero es verdad Que pasaríamos De que lo saquen Los de siempre A que lo saquen Los de nunca Todo el rato Los de nunca Y a ver Es duro decirlo Pero si un equipo No merece sacar un punto En todo el año No debería poder sacarlo Y ahí Tiene maneras gratuitas De sacarlo Es duro decirlo, eh Pero la competición Funciona así, tío Y le quitaría En cierto modo Mi opinión No mérito Pero Cierta magia Al puntuar Haciendo P10, ¿no? Haciendo una machada O algo Pero bueno Es una cosa debatible Completamente, eh El gol fantasma de ayer Me parece lamentable Que la liga No tenga la tecnología De La mítica tecnología Esta del reloj, tío Yo creo que La UEFA lo tiene, creo Y en otras ligas Creo que también lo tienen Yo no entiendo Yo no entiendo Por qué Cuesta lo que cuesta El fútbol Y después Para lo importante No hay Para pagar el sueldo De Tebas Sí hay Pero para lo importante No, eh Es increíble O sea, lo digo Yo siendo del Madrid, eh En este caso Vamos, que Que no se haya podido Ver Porque Por mucho que la gente Diga No, entra O no, no entra No tienes ni puta idea Quiero decir No se puede ver Una imagen así Sin una imagen cenital Es imposible Porque un milímetro ya Te cambia Es que no No se puede No se puede Pero se tendría Que poder comprobar Es increíble, tío Let's see what pace you can do Listen Grande, Luis, eh Yo creo que está Aguantando bien el momento Lo que pasa que El DRS hay que mantenerlo O sea, como sea O sea, haciendo virguerías Con el balón Tirando el penalti No, sí, también Está loco, tío Está loco Es un grande Se va a quedar un pelín atrás Pero bueno Norris tiene medios Por delante Uff Todo el mundo tiene medios Hay que pillar el DRS de Hulk Hay que pillarlo Te bajas un máquina Cobras y no trabajas nada Me hace mucha gracia Te va por ahí Hablando de piratería No sé qué Si piratería Nos cobras un puto Dineral por ver fútbol Y después No hay tecnología Para ver un puto Golfantasma ¿Sabes? Genio de la comedia Te va Pero después A dar lecciones Después en Twitter De que hay que pagar Hay que pagar Sí, sí, sí Pagar lo legal Qué desgraciado Es increíble El nivel del equipo Aquí en O sea, es uno manager O sea, el McLaren Está mal Está mal O sea, está mal Está para zona media Está para zona media Lo que pasa es que Hamilton Tiene mucha media Tiene 90 y pico de media Y Norris también, ¿eh? Y es verdad que lo ponen Siempre un poquito más arriba Podemos rascar puntos Con un poquito más de facilidad De la que deberíamos poner Esa es la realidad Te va subiéndose el sueldo a 5 millones Y el más o menos Es que Es que es increíble, tío Es que es increíble Vale, aquí me gusta De momento voy a decir Que se centre Perdón, que no sea muy agresivo Voy a intentar recuperar batería Intervalos Intervalos Sí, pongo intervalos Intervalos Ahí los tenéis Sí, paga lo que son Tres euros por partido Sí, ¿no? Quinto o sexto equipo Sí, más o menos Meister Más o menos ¿Está chetado Stroll ¿Está chetado Stroll? A ver, el Aston Martin En este modo Bandera amarilla, atención El Aston Martin En este modo de carrera Está muy bien Bastante, bastante bien Uh, qué rico esto Pero Stroll Está, está Absurdamente roto Se ha ido por fuera Pero tampoco ha sido nada grave ¿No? Ojo, igual tiene daño Pero Stroll Lo del Stroll No tiene sentido En este modo de carrera Yo lo digo siempre A ver, este neumático Hay que llevarlo A la vuelta Vuelta 19 ¿No? Corre mucho este tío 0, 9 Ahí parecía que había pillado DRS Pero yo no sé Si lo ha llegado a pillar Creo que no Lo ha pillado Lo ha pillado Pero vamos muy forzados Vamos muy forzados Ahora Hasta la vuelta 19 Hay que llevar este neumático ¿Y por delante ¿Qué llevan? Es que tío Van con medios Hostia, van súper rápido Para ir con medios ¿No? Norris Está con botas Está P15 Vamos a intentar decirle Vamos a decirle a Norris Que ataque Yo creo que debería poder adelantarlo ¿No? Bueno, claro No, tiene de res Uff Resil de alta ¿Qué hace? Pero, ¿cómo es posible? No era el Ha habido un error de Hulk Pero, ¿qué ha pasado? Implementar Potencia máxima Ahí lo pasa por fuera Qué raro No estaba tan cerca, ¿eh? Vamos, vamos, Luis Dale ahí Lo ha pasado Lo ha pasado bien Norris no tiene la misma suerte Hay que enganchar con Magnussen Voy a decirle que empuje un poco Buen adelantamiento Adelantamiento fallido de Lando No me lo puedo creer Este tiene que echarse encima Cuidado El pego, el pego Papá Stroll ha metido millones a Frontier Para que vuelva bueno a Lance Laurence Stroll ha comprado Frontier Para que el bueno de Lance Tenga media 95 Eso es lo que ha pasado, ¿no? Bien, Lando Uff Aquí nos calmamos un poco, ¿eh? Nos calmamos un poco, ¿eh? Confianza muy alta de Luis Vale Sigue apretándole ahí Cuidado aquí Que no me ha sido un pelo, ¿eh? Que a ver Necesito un minuto Para recuperar un poco, tío Déjenme un poco tranquilo Está décimo, ¿eh? Y aquí mucha gente delante Yo no digo nada Y lo digo todo, ¿eh? No digo nada Y lo digo todo Bien, Luis Norris Están de res con Albon No ¡Ah! Necesita recargar batería O sea, perdón Recargar Pilla de res pero va muy, muy alto Me extraña porque Como vamos Llevamos neumático blando, tío Pierde Norris con Albon No me gusta, ¿eh? No me gusta Neutral Es que está Tío, es que Los Hats Van rápido Y esa es la realidad, ¿eh? Que nos han echado de Q3 No olvidemos esto Degradación de Hamilton Bien Porque creo que Hay que llevarlo hasta la vuelta 19, hemos dicho Sí Y, hombre, estamos en la mitad Prácticamente Llevamos 8 vueltas Faltan otras 10 Y, hombre, un 72% está bien Está bastante bien Batería Vale Por lo menos que pille el de res Lo sigue pillando Norris problemas, ¿eh? Norris parece que no puede seguir el ritmo de este grupo Esto está Nos está viniendo súper bien, ¿eh? Este Todo este lío Súper bien No sé decirle capete Vuelta 9 Mira que lo tengo en azul Y aún así está Sobrecalentado un poquito, ¿eh? Tapón de Pérez Clásica A ver, ¿es Checo el que está...? Sí, sí, totalmente, ¿eh? ¡Qué mal, Checo! El pilomático lleva medio Bueno, bueno, conocón, ¿eh? Aquí hay vieja rivalidad, ¿eh? Se puede matar, ¿no? Aguanta Venga, vamos, Luis Bien, ¿eh? Lando, a ver Es verdad que no termina de contactar con Albon Pero no está mal, ¿eh? Mantiene un ritmo decente Teniendo en cuenta que el grupo de Albon Es este grupo prácticamente Es que es... Bueno, está un pelín suelto de... De nosotros tres, ¿no? Pero... Es que está todo el grupo compacto Es una locura, ¿eh? Hasta la vuelta 5-6 están tirando Y luego se relajan Sí que es verdad Ahora nos está costando menos, ¿eh? Ahora está siendo un pelín más sencillo seguirles Sale un poco la repetición Y sale todo el equipo de boss como si hubiera zampado Sí, son muy dramáticos en este juego Son muy dramáticos Mira, mira, mira Se enseña ahí Magnussen Necesito recuperar más batería, ¿eh? Uh, está muy cerca este, gracioso No creo que me adelante, ¿no? Parece que no Sube el riesgo adelantadito No, no, es que no estoy intentando adelantar ahora mismo Lo que estoy intentando es conseguir batería Para poder intentar adelantar Porque... Se tarda mucho en recuperar aquí, tío La... La batería, ¿eh? Ya estamos en 59 Que está bastante mejor, pero... Es que... La segunda parte de la vuelta baja mucho, tío Uy, ¿qué pasa aquí? Cuidado Carlos, que se pone... Bastante atrás ahora, ¿eh? Con Kenberg Te refieres a WEC, Waldy No lo estaba viendo Ahí, Dios La vida es una lenteja Tomas o el drama... O tomas el drama naranja o lo dejas así, ¿eh? Algo parecido Fíjate, ahora 25% Es que... Parece en el sector 1 que tienes mucha batería Pero realmente no tienes nada Es una mierda No me puedo adelantar Vuelta 12 Hasta la 19, ¿eh? Recordemos Vamos bien Pero tampoco vamos tan sobrados como yo creía, ¿eh? De neumático Intentamos adelantar a Carlos Vamos un poquito más de batería Tampoco mucha, ¿eh? Es que aquí el problema es que como todo el mundo tiene de res Adelantar en este circuito es complicado Pero adelantar cuando tienen todos de res Es más complicado todavía, tío Es un mierdón Bueno, a ver La recta entera me la estoy fumando en carga, ¿eh? Por lo menos Siento tú muy fan de la Indy Que te ha partido la victoria del viejo sabroso de Dixon Ojalá Entender algo, la verdad Sí, es increíble Sí que leí Ayer leí por Twitter que estaba la cosa interesante Pero no hice ni el más mínimo esfuerzo de De verlo Vamos a apretarlo otra vez Norris Mantiene la distancia con algo Me gusta, ¿eh? Porque ahora mismo está recuperando batería Va tranquilo O sea, que me parece bien que vaya así Ponemos la carga Cuidado ahí que se escapa un poco Que poco recupera, tío Es que no sé si intent... No sé si intentar gastar la batería E intentar adelantarlo O fundírmela Para hacer el undercut del siglo Porque claro Cuando entre en box Si tengo la batería a tope Les voy a pegar un repaso histórico, ¿eh? Pero para eso necesito mucha batería Yo creo que el undercut Se lo vamos a hacer igualmente, ¿eh? Gestione la batería o no Pero si la gestiono ahora Desde luego el undercut va a ser más tocho Es que sinceramente No creo que podamos adelantarlos en recta ahora, ¿eh? Es muy complicado hacerlo Es muy complicado Porque se nota que van bastante fuerte Y en la recta Carlos tiene DRS Es que mientras Carlos tenga DRS Es muy difícil, tío Sí, sí, pero que no quiero que adelante Hamilton ahora mismo no quiero que adelante Si en algún momento quiero que adelante Le quitaré el riesgo bajo Pero ahora mismo no quiero que adelante Lo que quiero es que pille DRS Y gestione batería Lo que estoy pensando es Si intentar hacerlo Pero no lo tengo claro Yo creo que no Yo creo que me voy a guardar la batería Y ya está Y en el undercut Lo suelto todo Porque las probabilidades de adelantamiento Van a ser muy bajas Que ya lo digo Se abre la ventana de boxes No implementarlo Voy a meter el rojo Porque ya en breve paramos Norris 2.4 Voy a decirle un pelín de agresividad Le voy a quitar la recarga A ver si Tiene que pillar DRS Que no me joda Lo pilla En teoría Vale, ya estamos en las últimas Ya Voy a poner el undercut Me la voy a jugar al undercut Me la voy a jugar al puto undercut Ya el blando empieza a perder Un poquito de rendimiento Creo Voy a meterle gasolina Para intentar no perder el DRS Es que claro Ya le cuesta Le cuesta Están apretando por delante ahora Vamos Luis Claro Norris todavía no puede ir al undercut Vamos a apretarle con Norris Para intentar llegar al DRS de Albon Vamos a intentar eso Tío Qué poco Santo cielo Recupera Voy a dejar la gasolina Así un poquito más Podría poner en esta O aguantar una más Porque sigue un DRS Mientras sea capaz de aguantar el DRS Cuidadito Va bien Undercut manual Se viene Ahora sí que se viene 35% Le voy a aguantar una más Con dos cojones Le voy a aguantar una más Vuelta rápida de Gasly No Qué dolor Qué dolor Duro eso Cuidado que viene Hulkenberg Cuidado Qué tal Joker Muy buenas Cómo van esos McLaren Bueno Van mejor Van mejor Mejores sensaciones Ya Rascamos puntos Con cierta facilidad Y cuidado Mejor Mejor Qué opinas De que la FIA Sancione vueltas por límite De pista A pilotos que salen fuera Porque a lo mejor Los ha echado fuera De pista Nada Realmente Hablando en serio Hay un problema Bastante grave Con eso O sea Quiero decir Sancionan ciertas cosas Y después no sancionan otras El ejemplo de Fernando En China Es bueno Fernando tiene un toque con Carlos En el que se equivoca Pero ¿Por qué sancionas eso? Y después cuando Carlos echa Leclerc O cuando cualquier piloto echa a otro piloto Que estamos hartos de verlo Ahí no hay sanciones tan rápido Hay una inconsistencia tremenda En cuestión de sanciones ¿Qué tal vas tú? Joker Yo ya bien Yo ya bien Vamos La voz Perfectamente Es cierto que a lo mejor Vamos Yo ya no noto nada Yo creo que sí 100% Dicen que Aunque creas que está recuperado 100% Siempre como que tarda Algunos meses en estar 100% Pero yo ya la veo perfectamente Yo no noto nada Sinceramente A lo mejor son matices Que no Casi no aprecian ¿No? Pero Entra Luis Cuidado Buena parada 2.4 La mejor notificación Que voy a tener después de De clase era esta Por cierto Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido ¿Recuerda Australia? Sí Totalmente Lo vi hasta yo Que no sigo la Fórmula 2 Eso Menos sanción que Alonso Sí No, es que la sanción de Australia De Alonso No hay por dónde cogerla Yo lo siento Yo lo siento Bueno, estamos encima de Albon Me gusta Vamos a decirle Le tengo dicho que sea agresivo En el adelantamiento A A por el undercut Aquí con Hamilton Vamos a por ello ¿Qué hacemos con Lando? Le voy a decir que se Me relaje en esta zona Y le intentamos adelantar en meta No, yo creo Vuelta 20 Estamos ya en el primer tercio de carrera Vamos bien Yo creo Luis Tráfico Uy, ese tráfico Mierda A ver, espérate Dime por favor que van a parar No van a parar Bueno, van a parar Pero no dentro de mucho ¿No? Sin poco Mierda, no No lo he perdido aquí Me he despistado Me he despistado con Albon Ha pillado el DRS Lo ha pillado Vale Bueno, bien Por lo menos lo ha pillado Este neumático Hasta la 25 Uf, no sé No sé yo Sí, sí Para el 24 Estaremos ahí Joker No tengas ninguna duda La fía con Fernando Es San Peter Castigando a cualquiera Que roza Carchezo Ander Nada, Fernando Le tienen cruzado Tío Uy, Luis Grande, Luis Aquí adelantando a Bueno, adelantando a alguien Que tiene DRS Lo cual es sorprendente Vale, aprovechando que hay tráfico Voy a ponerlo en modo recarga Quiero decir Aquí no va a hacer nada Vamos a hacerlo así Le pongo aquí Le voy a poner solo ataque Cuando crea que pueda adelantar Y aunque parezca que no En esta zona Los he visto adelantar Muchas veces a la IA De este juego Así que lo voy a poner a full Y agresividad Ahora sí en alta Ahora sí que tiene que adelantar Ha hecho ese adelantamiento Con la agresividad baja Es increíble Mira, mira, mira Mira, mira, Luis Venga, lo tienes Lo tienes Ahora sí Albon Puede ser un rival Al que puede estar bien Engancharse Cual Sanguijuela, eh Que siga Que siga tirando a tope Hay que adelantar, Luis Vamos La moral la tiene que tener Por las nubes, ¿no? Muy alta Sin batería voy Ese es el problema ahora Ay, creía que iba a entrar a box Me han engañado, tío Es que no tiene batería Ahí va a ser difícil, eh Pues ahí va a ser muy complicado, eh Se va a tirar a por el alfa Parece, ¿no? Es que es lo peor que nos podía pasar Tener delante a dos pibes Están protegiendo El puto alfa Romeo de botar Están protegiendo como si fuera Como si fuera la vida en ello Que nos están puteando mucho, eh Están perdiendo mucho ritmo aquí, Hamilton, tío Me está haciendo gastar neumático Me está haciendo de todo Entra Verstappen Ay, qué puta mierda, tío Pásalo, pásalo Por fuera, como al otro No Hay que adelantarlo, Luis Es que no tiene batería No sé cómo lo está haciendo, la verdad Pero no tiene batería Por fuera Entra Verstappen No, por Dios No, por Dios Aguante Es que no tiene batería Claro, es que nos adelanta ahí Porque no tiene batería Tírate, tírate, tírate Se tira, Luis ¿Quién ha pillado el derecho? Yo que lo he pillado yo, eh La detección era la raya esa, ¿no? No tiene batería Es una putada Lo he pillado yo Lo he pillado yo Tú no lo tienes, ¿no? Vaya animal ¿Tú tienes TRS? Lo tiene No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ha chocado descaradamente El juego ha dicho que no Pero se ha chocado Ya te lo digo yo Qué asco de botas Última vuelta 24 O con 24 Qué mal, qué mal Qué mal No puedo verlo, eh Me está doliendo, eh O con 24 ¿Por qué? No sé por qué ha hecho con 24 Qué destrozo, tío Aquí viene Verstappen A por Norris Puto botas Cómo te odio, eh Botas, me estás haciendo Eres Petrov Eres Petrov Es Petrov Botas, es Petrov ¿Qué está haciendo, tío? ¿Por qué me defiende así? Está totalmente en modo rencor Botas, eh No soporta que le humillara Hamilton en Mercedes Ahora sí tengo algo de batería Me está haciendo un destrozo A nivel de neumáticos Que flipas, eh La que he tenido que quemar A nivel de gomas No te lo crees ni tú Vale, yo creo que ahora Es una mierda enorme No se atreverá Adelantarme otra vez Este no tiene DRS No debería ser un problema Muy grande Digo, digo Dámelo No Como el huesta Como el guía Ha levantado el pie Y eso que está en moral alta Dios Nada, nada Nos ha destrozado por completo La estrategia O sea, ya Aunque lo adelante ahora Da igual Ya nos ha destrozado por completo Ha sido un destrozo En toda regla Da igual Da igual que lo adelante El efecto undercut A ver, que a lo mejor Hacemos el undercut Pero la cantidad de tiempo Que hemos perdido La íbamos a necesitar Al final de carrera Voy a poner recarga Estándar Ya realmente da igual Vuelta 25 Este es el momento De parar con Norris Si no estoy equivocado Le voy a hacer una más Porque veo que puede hacer una más Si, le voy a aguantar Que pena, eh Alonso primero Si, cuidado, eh El bono Ha parado Stammen Yo creo que es por eso Russell Va a salir Detrás de Luis Si, pero bueno El problema no es que salga detrás El problema es que teníamos que haber sacado Mucha más ventaja Ese es el problema Ah, que no, por cierto Sale delante No sé que digo Estoy, estaba yo mirando a Norris Y Gasly Gasly no sé dónde estaba Y Russell tampoco ¿Russell la que estaba delante? Bueno, bueno, mira Sale delante de Hamilton Ha sido, ha sido una mierda Botas y Y el pibe este Deberís, ¿no? No, su no da, su no da Nos la han jodido pero bien, eh Nos la han jodido pero bien El puto tráfico, tío Bueno, no pasa nada Hay que seguir Hay más maneras de intentar hacer Queda otra parada Queda Vamos a parar este ya Metemos el neumático Eh, perdón, no, duro, ¿no? Blando Blando para Lando Bandera amarilla Sácame un safety Sácalo, sácalo, sácalo No lo sacas Volta rápida de Max, amigos Era de Briss Es verdad, era de Briss Era de, bueno Era de Briss Sí, era de Briss Botas está con Norris Cierto, cierto Es que todavía mi cabeza No está acostumbrada a que A que Alfa Romeo tenga de Briss Buena parada, 2.5 Bueno, a ver Yo realmente Pico Hamilton, eh Quita, quita el pico O sea, quiero decir Quita esto Vamos a usar a Russell Para recuperar todo lo que hemos perdido O sea, quiero decir De batería y tal Es que la batería Me la acabo de cargar Para nada, eh ¿Quién tiene que parar aquí todavía? Bueno, bastante gente, eh Botas, Albon Qué lástima, tío A Russell Russell con neumático nuevo Aunque, bueno Yo tengo el medio todavía En buenas condiciones, pero Entra Carlos Carlos sí era Que estaba justo delante De Hamilton Creo recordar Antes de la parada Ha pillado el DRS Pero va más rápido este Bastante fuerte Ha salido delante también No me lo creo, tío Qué mal todo Qué mal todo Ha salido delante de Russell Y no tiene tanto ritmo, eh Bandera amarilla Dame un safety Dame algo A ver, un safety ahora Tampoco te creas que me sirve de mucho, eh Pero bueno No, bandera amarilla ¿Qué le pasa a este tío, tú? Que no para de salirse Ya vale, ¿no? Está al 14 No pierde mucho tiempo Son salidas bastante, bastante leves Sí, sí Hay gente que hace una parada Lo sé, eh Pero a mí no me convence nada Esa estrategia Entiendo que esto es himola Que aquí es difícil adelantar Pero a mí no me convence Una parada aquí, eh Este neumático De llevarlo hasta la 43 Tres Vale Bueno De hecho No os extrañe que mucha gente Que lleva duros Vaya a ir a una, eh Todo el mundo asistiendo Al drama naranja Claro, Riz Ese es el tema, ¿no? Vamos a ver si este puede Meter ahí un push Cuidado con Norris Que tiene buena estrategia, eh Le quedan por poner Dos blandos Bien Hamilton Empiando DRS Bien Bien, era necesario esto, eh No, y está en pico Cuidado con Hamilton Yo, atención, eh ¿Estos qué hacen? ¿Quién es este? ¿Quién es ese? ¿Es un doblado? No, no, no Es Magnussen De doblado nada, eh Perdón, intervalo Es Magnussen, amigos Dios Se pone interesante esto, eh Qué neumático Ha puesto Magnussen duros Todo el mundo duro Tío, vamos a por ellos Necesito un poco más de batería Pero vamos a por ellos 41% es poco Vamos a gestionar un pelín más de batería Y vamos a por ellos con todo No, pero a ver Esto no es tanto drama, eh Quiero decir Eh, o sea, quiero decir Estamos para pelar por puntos Tampoco es tan grave El drama era cuando hacer un P14 Era buena noticia, ¿no? Eso sí que era un drama Mucha gente entrando en boxes De bandada general Ahí, Riquiardo Que pone neumático duro Hulkenberg también para Pone duros también Hulkenberg Hombre, Retenor Muchísimas gracias por ese Prime también 34 mesazos Pasa Luis Grande, Luis Eh, 34 meses Grande No estoy presente como antes Pero siempre apoyando Desde donde se puede Grande, Retenor Muchísimas gracias De verdad Aunque puedas estar menos tiempo Pues se agradece mucho El pasarte a dejar la sub Sale delante Hamilton De Hulkenberg Está bastante bien eso también, eh Vamos a meterle Un poquito de naranja aquí Uh, es que lo veo fuerte A Hamilton ahora, eh Mira, mira esto Vamos, vamos, eh A por ellos, eh No, a Russell Como, Russell Que no se despiste Voy, eh Voy, eh Jorginho Voy Vamos a poner esto en alto ahora Necesito agresividad Made in Luis Norris Yo estoy con Alfa Romeo Y en Arabia celebré Que dar P15 Pero es bonito, tío Cuando tenéis un coche de mierda Uy Casi lo hace No, es que si adelantamos a Russell Yo creo que enganchamos directamente Con el grupo de Carlos Entra Algon Otro rival que también Eh, se supone que tenemos que adelantarlo Puto de RS de Russell Vamos, Luis Hamilton contra Russell, amigos Totalmente realista esto, eh No puede, no puede, no puede Ojo por fuera No, por fuera y no Sigue, sigue presionando, Luis Mira Estamos abiertos a cambiar la estrategia Si es necesario, eh También te digo Si hay que poner un duro Por ir todo el rato en rojo Se pone, eh Yo, vamos, no lo quiero hacer Yo quiero poner blando Tírate, Luis Luis, con bastante calma, Luis Con calma, pero no mucha Terminalo, terminalo No te quedes a media Grande, Luis Tiene que seguir, eh No se puede parar aquí, eh Tiene que enganchar directamente con ese DRS de... No sé de quién De Carlos, ¿no? Sí, de Carlos Grande, Luis Grande Regalo supo al cacerete puesto de Hamilton Acertar la posición Complicado, Riz Complicado No es que nada Porque Hamilton es... Es completamente impredecible, Luis, eh Necesito un pelín de batería Pero claro Bah No tengo DRS Tengo DRS Cargamos un poco No, Russell No, Russell No, por favor No, Russell No No, Russell Lo va a hacer Es que no tengo batería, eh Bueno, bueno A ver Por lo menos una recta entera Es que, tío Esta gente corre mucho ahora, eh Necesito el DRS Tira, 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 Luis Tira, Luis Norris sigue a lo suyo un poco Tranquilidad No está mal La carrera del ano tampoco, eh Mira, ahí está ya El alpin de Opon Va bien Me gusta esta carrera, eh 08 Hay que pillarle el DRS a Carlos Es súper importante esto, eh Súper importante La batería Ya, tío Pero necesito Abrir el DRS Para yo Tengo que gastar Toda la puta batería No lo va a pillar, eh Pero hay que intentarlo Si no Si no puedo pillarle el DRS a Carlos Dejo pasar a Russell Y le Y recupero batería otra vez Es que Es que me va a adelantar Bueno, no puedo dejarlo pasar Porque está Hulk Emera ahí también Qué mierda esta, tío No puedo, no puedo Ay, pudo Batería de mierda Nada, pues mira Voy a hacer una cosa Voy a poner todo al mínimo Que está recta Que más adelante Russell Lo que pasa es que Está Russell y está Es que es un mierdón eso, eh Un poquito de naranja Norris Carrea en solitario De Norris Centrarse en el ritmo Está en pico Hamilton va en pico, tío O sea, no puede ir Más motivado Centrarse en el ritmo, eh Ni se te ocurra Hacer nada O sea, quiero que Recuperes como un animal Vamos a esperar a ver Si delante se pegan o algo Y aprovechamos el push Yo necesito recuperar A ver, diría Es que si no Que pase Jorginho Me da igual Va totalmente motivado Luis Aquí ha perdido un poco De copiaza Pero bueno, no está mal Y aquí le digo baja, eh No me jodas, eh Joder, Hulkenberg No me gustaría Que me adelantase, eh Es que va rápido el hash Va súper rápido el hash Hoy Llevo toda la vuelta en carga, eh Pero aún así va a recuperar Nada y menos Vuelta rápida de Alonso Grande, nano Grande Si, Ocon Claro, Ocon ya está aquí Es que Ocon Se ha salido 40 veces de pista Este tío viene a por todas, eh Este puto cerdo Viene a por todas, eh Hostia, nos falta punta, eh Porque Russell Bueno, aquí le estoy recortando algo Vuelta 33 ¿Cómo? ¿Cómo que 33? Le voy a meter el neutral No, le voy a meter la recarga Una vueltecita en recarga puede estar bien Y un poquito de naranja Y gente, voy a mear que me estoy meando Mientras tanto Luis, no la ligues 30 segundos y estoy aquí Trabajo Recharge on Recharge on ¡Gracias! ¡Trabajas! ¡Gracias! 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 Luis, no se le puede dejar solo a Luis, ¿eh? Bueno, no pasa nada, tampoco es tan grave No se le puede dejar solo a Luis, bueno No me quita el sueño tampoco, porque me hago otra estrategia O sea, mientras no pierda el DRS a mí me vale Mientras no pierda el DRS a mí me vale, tío 60% Lando sigue aquí en mitad de la nada, ¿no? Hostia, es que era un fuerte, ¿eh? Pero ellos, esta gente va a ir a una parada, es lo que va a intentar, ¿eh? No se me escucha así, ¿no? Yo veo la barra del OBS funcionando Vale, perfecto, aquí Mira, esa pelada me viene bastante bien Ahora sí, ¿no? Vale, vale Mira, me viene muy bien que se peleen, ¿eh? Eso sí que me viene fantástico Y es que esto hasta que vuelte que llevarla, pues no lo sé, tío Me queda así Me está haciendo apretar batería a tope, ¿eh? El cabrón, para no perder DRS Están tirando a la fuerte Pierdo de DRS, ¿eh? 09 Yo creo que lo ha pillado, pero está muy on the limit Lo ha pillado Vuelta 43 No sé Va muy rápido esta gente No, Sebas, todavía no Eso es a las 5 Es a las 5 No les voy a poder seguir Bueno, pues ya está No les voy a poder seguir Me da igual Yo voy a mi estrategia, que es otra Yo voy a... A mi estrategia de montar blando al final Ya nos veremos al final de carrera Si eso ¿Qué tal, Josep? Buenas Raúl, cabroncete Ha pillado otro DRS No sé cómo, ¿eh? Hostia Súper bueno eso A ver, es verdad que están perdiendo un poquito de tiempo allí Pero tampoco están perdiendo tanto, ¿eh? No, viene, viene Esteban Viene Esteban Le voy a poner neutro Tampoco... O sea, quiero que se centren en el ritmo Pero tampoco quiero que regale la posición a Ocon, ¿sabes? Más importante que nunca tener DRS ahora, entonces Más importante que nunca Ha habido dos vueltas que le han apretado bastante duro Pero hemos aguantado bien el tirón, ¿eh? Y ahora... Cuidado La situación es distinta Bueno, Esteban Más o menos controlado, yo creo Bien, bien, ¿eh? Ha ido un pequeño momento tenso ahí Pero lo hemos salvado A ver si ahora... También te digo Esta gente es muy random, ¿eh? De repente le empiezan a apretar y otra vez se escapan De hecho, creo que le están volando a apretar Vámonos, yo... Pero cada vuelta que estemos con ellos es súper importante Porque... De lo que se trata aquí es de sobrevivir Y de esta hora de DRS Porque si caemos vamos a caer mucho Pero seis... Puto Esteban, ¿eh? No, este tío nos va a adelantar, ¿eh? Este tío es que tiene mucho ritmo Gasly está quinto, ¿eh? O sea, os pongo en situación El Alpine corre mucho El Alpine corre mucho O sea, de hecho, es bastante más rápido Que el Mercedes y que la Haas En este modo, ¿eh? Es una pena, pero... Es así El Nano está cogiendo a Verstappen Atención, ¿eh? Oye, Norris está llegando a Ocon Me gusta esto Verstappen, Alonso, Leclerc Buen podio ese Y a otro DRS, Hamilton Yo no sé ni cómo Yo no sé ni cómo Es otra bufatería No va a dar otro A ver, es que Ocon tiene que adelantar, ¿eh? También Es que Ocon Me puedo montar una paja Y pensar Que puedo ganar a Hulk Y a Racer A Ocon Esto suena bastante mal En el sentido de que Ocon es un Alpine Y debería ser una mierda Pero lo siento mucho No es una mierda Aquí es un coche muy rápido Tremendamente rápido Lo único que me queda Me temo que es Intentar mantener a... O sea, que me ha dado Adelante Ocon y mantenerle el DRS Un par de vueltas Aunque sea Oye, Norris Bien Norris, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Ahí está Ocon Y ahí está Hamilton Muy buena Ya, el problema es que No sé No me veo capaz de mantener el DRS Con Ocon tampoco O sea, aquí estoy pillando DRS Con esta gente Lo que pasa es que Voy muy forzado Y esta gente corre menos que Ocon Esta gente corre menos que... No tengo batería ya Esta gente Te puedo asegurar Que van más lentos que Ocon Creo que lo ha pillado el DRS Está totalmente de coña Pero creo que lo ha vuelto a pillar Si la detección es la línea Sí, lo ha vuelto a pillar Pero ya nos va a adelantar ¿No? Esto ya Es cuestión de tiempo Supongo Hamilton está a poco de parar, ¿eh? No le queda mucho Aquí todo el mundo quiere ir a una parada Pero... Vamos a echar el resto ya Igual Me sube la moral Mira, mira, Norris, ¿eh? Norris Cuidado con Lando, ¿eh? Lo veo... Bien motivaete Sí, este alpine corre todo lo que... Efectivamente, todo lo que no corre el real Lo corre este Tú, no pierdas tiempo defendiendo, de verdad Ocon nos va a adelantar Céntrate Céntrate No tienes DRS, pues ya está Buen intento Déjalo pasar y que no nos haga perder tiempo Venga, déjalo pasar No pierdas tiempo, por favor Baja la moral del stick Y me baja la moral una auténtica barbaridad ¿Qué es esta mierda? Le meto ahora ahí el máximo Ahora vais a ver la potencia real de este tío Ahora lo vais a ver Bueno, Lando Claro, Lando y Luis Van a la misma estrategia ahora O sea, hasta aquí han estado intercambiados Pero a partir de ahora van a lo mismo, ¿eh? A ponerlo Lando los dos como putos animales Ahí está Lando, tú Prioridad para Yo creo que prioridad para Luis ¿No? Eso quiere decir Tiene más degradación Van a la misma ¿Ellos llegan al final? Sí, ellos quieren ir a una parada Toda esta gente quiere ir a una parada Claramente ¿En qué condición llegan? Buena pregunta No tenemos mucho que perder Porque si os dais cuenta Cuando paremos Fijaos en el mapa Vamos a perder posición Con Hamilton Con Albon y Botas A lo mejor con Ricciardo Pero bueno Saldremos muy cerca O sea, no vamos a tener mucho tráfico Y eso es importante Eso es importante Voy a mantenerlo una vuelta más En pista A los dos Una vuelta más a los dos Entra Hamilton en esta Y entra Norris en la siguiente Yo creo Box Box now Venga, vamos Se viene Empieza el show Yo calculo que Bueno De hecho el juego nos lo dice En qué posición saldría ¿No? Más o menos Décimo sexto Dice ahí Parada en boxes En esta vuelta Décimo sexto Que sería Lo que hemos dicho Con Ricciardo Más o menos Pero El grueso del tráfico No nos lo vamos a encontrar No hay mucho que perder Con esa parada Vamos Luis Voy a dar por cuatro Para que llegue Oh, bandera amarilla Un safety car Ahora sería riquísimo Dame un safety Dámelo Sustruye a Hulk Rival directo Amigos Rival directo Uis Nos ha chocado con el Mercedes Dime que sí Buen trompo Buenísimo y riquísimo Trompo este Lo siento ¿Qué ha dicho? Lo siento gente ¿Ha dicho? Vale Bueno, ahora Cuando paremos Hulkenberg Bueno, puede tener daño Nico Entra Luis Vamos Una parada buena Por favor Ahora le toca Norris full Y en la siguiente box Atención Buena parada Sí, sí Más degradación Y va adelante Efectivamente Preferencia para Luis Sin duda Buena parada 2.4 Riquísima Ha pillado de res ¿No? ¿De alguien? Ah, de este pibe Que va medio roto ¿No? Supongo Madre mía ¿Lo tiene esto en agresivo? Está en medio Voy a dejar en medio Debería adelantarlo Supongo ¿No? Vale Salimos detrás De botas Pero amigo Bueno, botas El de antes era de bris No era botas Como os habéis dicho Vamos, ahora En teoría No debería haber problema He puesto hasta en recarga Tío Para que aproveche ahora Que no tiene Va Norris a box Ojo Cuidado Que Uf La degradación Va a estar interesante A ver si Hamilton Calienta el neumático Rápido Vamos Luis Calientas el neumático Oye Norris ¿No te he dicho que entres? ¿A quién le he dicho que entre? ¿A quién le No le he dicho que entre Norris? ¿No le he dicho que entre Al ando? Bueno, pues nada Otra vuelta más A ver, no pasa nada 35% puede hacer una más Pero vamos No lo entiendo Juraba yo que le había dado ¿Eh? Vamos a tener el combustible Bueno, realmente creo que Su vuelta de parada Era la 45% Así que, vale Está bien Intervalos, por favor 2.5 hasta botas Vale Vamos a ver cuánto recorta Bueno, vayamos a Norris a boxes Tío, creía que le había dicho Que entrara en boxes Allá va Perderá posición con Hamilton También Es que yo que sé Por ejemplo Por ejemplo Ocon va a llegar al final Uf, no tengo nada claro 2.6 Buena parada 2.6 Ahí viene Luis Saldrá delante Hemos salido delante de Ricciardo Por cierto Con Hamilton No me lo esperaba eso tampoco Andara ¡Virtual Safety Car! Pero no me jodas Y no lo saques ahora Puto animal Mira que me he equivocado yo Con la parada Lo he parado Choqueo varios coches ¿Quiénes han sido? Uy, que son de la cabeza No, es el Nano Es el Nano, tío ¿Qué has hecho, Nano? Animal Animal ¿Pero a dónde vas? Insulta, insulta, insulta ¿Pero qué animal es este? Uy, se queda fuera el Nano Madre mía Oye, ¿el Leclerc? Y ahora Penalización Es Virtual Safety Car, eh Cuidado Virtual Safety Car Esto No nos viene muy bien Porque Somos literalmente El Nano ayer, eh Leclerc sanción El Leclerc es un animal Sanción Causa la colisión 5 segundos Nos viene mal el Virtual, eh Primero Porque Los que tienen duro Dejan de degradar O sea Pueden gestionar reumático Vale, menos mal No ha durado mucho Por suerte Pero además Es que encima Nos quita tiempo Para recortar con Hamilton Así que Vale, se reanuda esto Y allá que vamos Podemos darnos el lujazo De apretarle un poquito Bueno, posición La posición del Nano La hemos ganado Evidentemente Y vamos a ver Intervalo Botas Nos ha abierto un poco De huevo Botas Con el Virtual Qué cerdo, ¿no? 15 vueltas para el final Por el estándar Vamos a darle a la batería Un ratillo Con Lando también Vamos a darle un poquito A la batería Ya estamos ahí Con Botas Y es que claro Yo no tengo tan claro Que todo el mundo Llegue tan fácilmente Al final de carrera Vamos, yo tampoco Creo ir muy sobrado Sinceramente Ya estamos aquí con Botas Vale, pues mira Ponemos la carga Como aquí no lo vamos a adelantar Vamos a esperar un poco Esto lo voy a poner en media A partir de ahora Bien neutral Lo pongo en neutral Y ahora sí Vamos a intentar Adelantar a Valtteri Lo voy a poner en alta A ver No debería costarle Dado que tiene BRS Y que tiene un coche ahora mismo O sea, un neumático Mucho mejor Debía ser un adelantamiento Bastante fácil La verdad No debería costarle Nada de nada Efectivamente Cito ya esto Vale Siguiente parada Alexander El bueno de Alexander Norris Va por Botas También Va a ser un poco Norris Es Hamilton Con delay En este momento ¿Qué tal David? Buenas Cinco segundos Menudo robo A ver gente Tened en cuenta Que el que estaba Al otro lado de la sanción Era Fernando No es claro La FIA Ya sabemos Cómo funciona Con este asunto No nos pilla Esto no es nuevo Bien Norris Sigue recortando Ya está Camilton A 2.0 De Alexander Cuidadito Un poquito de naranja ¿Qué opinas De la acción Entre la batalla De Alonso Sainz? Nada La batalla De Alonso Sainz Fue culpa de Fernando No pasa nada Se equivocó En mi opinión Clarísimamente Ahora La sanción Es una burrada La sanción No tiene sentido Es Totalmente desproporcionada En mi opinión Vuelta rápida De Norris Bueno Esto es increíble Se viene arriba Bandito Vamos a por Vamos a darle aquí Un push Bandera amarilla Otro piño Tú Pero quién ha sido El cafre ahora Ahora Mantienen ahí Ocon Elemental Elemental En esta carrera Enséñamelo Enséñamelo otra vez Ale Esteban Tampoco es tan grave Eso ha sido una mierda Mierdón histórico Con esto La verdad Un mierdón Bastante interesante El que está haciendo Esteban Ya estamos llegando Con ambos pilotos A nuestro objetivo Si te das cuenta Albon ya es el undécimo Realmente Albon es El que está en la posición En la que estábamos Antes de parar Me he quedado sin batería No me gusta eso No me gusta quedarme Sin batería Vale Aquí Voy a hacer una cosa Esto voy a dejar En estándar Equilibrado Sí porque aquí Ya se va a echar encima Simplemente porque Va mucho más rápido Fíjate Fíjate Venga Ahora sí A por él Agresividad Alta Y Metemos el implementar Ah Ya estamos llegando Albon Es que estoy yendo En recarga Es que claro Ahora yo hubiera esperado A tener DRS Ah le pilla el DRS Muy buena Bien jugado Orlando Bien jugado Creo que tienes tú el DRS Vuelta rápida De Norris Esto es increíble Vamos a sacar puntos No lo sé No lo sé Bien 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 jugado el DRS Bien ahí Perdón Esto lo sigo dejando en rojo Eh ¿Dónde está Albon? Ahí está Albon Albon es un rival duro Eh Por culero Donde los haya Vamos Ya esto pongo el neutral A ver Norris Lo va a tener complicado A partir de aquí Yo creo Hamilton ¿Podrá adelantar a Albon? Pero tampoco Creo que lo pueda ir Bueno 4,7 Hulkenberg Cuidado Claro Hulkenberg Ha tenido el problema Que él Si si Yo creo que podemos Ah va Luis No debería costarle Adelantar tampoco A este pie Pero quiero un pelín De batería Si fuera posible ¿Le puedes adelantar En carga? Solo con el DRS Debería hacerlo Por ahí no cabes Amigo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú? Madre No, se ha puesto En una línea malísima Me alegro De haberlo dejado en carga Venga Vamos con todo Ahora No quería hacerlo Pero me ha obligado A hacerlo No era mi plan Ese Pero Voy a intentar Voy a intentar Mantenerlo así Un par de No de vueltas Pero yo que sé Un par de sectores Para que algo No se me eche encima Me he quedado sin batería Fuck No debería poder seguirme No debería poder seguirme Pero claro Ahora tiene un DRS Súper bueno Ay no Ahí viene el puto Albo a otra vez Me va a contraatacar Muchas gracias Reading Blue Por ese Prime Primera suscripción En este canal Welcome Se agradece mucho Me lo quería soltar Y no lo he conseguido Yo creo que lo vamos A cuestión de tiempo A cuestión de tiempo A cuestión de tiempo Ya está a 0.7 Aprétalo un poquito más Ya está fuera Ya está fuera Le ponen recarga Vuelta 56 Y a ver Norris 2,0 Podría llegar Podría llegar Tiene mejor neumático Lando Porque ha parado más tarde Obviamente Ya te tocaba Se lo quité a Fons Se lo quitaste a Fons Increíble Increíble intercambio Este Soy verdaderamente fan De ese intercambio 2.4 Venga Vamos Luis Ya estamos con Albon Con Norris Me gusta Me gusta Esto va muy bien Esto hoy va súper bien Vamos a aprovechar aquí Para No se atreverá ¿No? Ahora 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 Si lo adelanta Sin usar la batería Le como los huevos Mira, mira Nico Ya estamos viendo a Nico Estamos viendo a Nico Un push Venga Dale un push Uh Eso es No quería usar la batería Es necesario Box Leclerc Y lo cambian Leclerc puede parar Siete veces Que te digo yo Que sale delante nuestra Vamos Que da igual Fíjate Fíjate Ha cambiado el herón Y sale delante nuestra No es nuestro rival Ha intentado un push Para pillarle de res Pero No es tan sencillo Vale, vale Tranquilo No te me piques Tranquilo Ha pillado el de res Elando Que grande No se puede hacer mejor Norris adelanta Albon Yo creo que ya Ahora si la carrera de Norris Creo que ya ha terminado Porque quedan pocas vueltas Creo que ahora si que ha terminado La de Luis Ni de coña ha terminado Estamos ahí Hay que adelantar A este desgraciado Antes de que De que le pille el de res A ese Está Leclerc Es que Ah no Pero es Leclerc No, no, no Quita, quita Leclerc no Leclerc no Tranquilo Tienes tiempo de sobra Va a sacar los puntos No te preocupes Tú tranquilízate Mira Le voy a decir en esta vuelta Que defiendo tranquilo O sea que bajo Porque Leclerc A Ocon ya si que no lo pillamos Ocon Está a 6 segundos Más o menos 6 segundos En 3 vueltas No lo recortamos Yo lo que quiero Es cuando adelanta Ocon Tener batería Eso es lo que quiero Tener batería Para Poder defenderme O escaparme No, escaparme Mejor dicho Vamos, vamos Luis Ahora si Lo ponemos en alto Todavía no Es que sigo Siento tener batería Tú Ha tomado por culo Vámonos Ahora si Quita eso Grande Luis Nada, lo tiene Yo creo que ya está Le meto aquí Un push tremendo Y lo deja en el sitio Ojo Norris No se atreverá Ya la ha soltado Ya la ha soltado Grande Ya está, ya está Se acabó Se acabó 1.1 Espérate ¿Qué es esto? Ay, pero Norris no tiene batería No Este va a estar con Uy, no tiene tampoco gasolina Cuidado, espera, espera Cuidado Carga, carga Carga Es que la gasolina No la había visto Estaba tan baja Tío, es que están de rese Es que están de rese Es que lo tiene Pero claro No tengo gasolina Va a quedar Bueno, es mentira No queda una vuelta Recordad que eso es mentira Recordad que eso es la vuelta De Verstappen Me parece bien hacer esto ahora Cuidado que lo adelanta Lo adelanta en carga Y se la pela Lo hace, lo hace, lo hace Lo hace, lo hace Lo hizo Y ahora lo suelto Venga, venga Empújale Empújale ahí fuerte Cuidado Décimo y undécimo Qué bonito, amigos Ya está Ya lo tengo, eh Está en verde Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó la carrera Vuelta final para Max Mira qué bonito Los dos McLaren Cruzando juntos Y qué pena Ese tramo de carrera De Hamilton, eh Qué pena Porque yo creo Ahí Hamilton Podría haber Si no hubiera perdido tiempo Estaríamos pelando Con Oconi Con Russell Estoy seguro, eh Pero nos mató Completamente Esa parte de la carrera Gana Max Y nos la pela La verdad Estaba clarísimo Dámelo ahí Se acabó la carrera, amigos Aplaudan, aplaudan A Luis Aplaudan a Luis Bueno, mira Timing perfecto Porque empieza ya El gameplay Deep Die Este de Codemasters Queda un minuto y treinta Así que ha ido perfecto El timing, eh Voy a ir preparando La La Esto Grande Grande, Luis Voy a poner el vídeo Ha tenido que luchar mucho Por esos puntos Pero debo decir Que ha sido un logro fenomenal El equipo Ha estado esperando Pacientemente Qué bueno, eh Ha sido increíble, eh Ha sido increíble, eh A ver qué basura nos enseña Gente, a ver A ver qué nos enseñan A ver Lo que nos enseñan Gameplay Va a ser igual Sí, sí Verstappen Bueno, espérate Y por eso Y por eso Gr 그렇죠 First Tears Y por eso Yn Quas Yo Tres Ve Tres Tres Gracias por ver el video.